Buen día a todos en primer lugar agradecer vuestro interés en la presentación de esta publicación sobre los resultados económico financieros de las principales empresas del sector eléctrico en España que alcanza ya su sexta edición y que cubre en esta ocasión el periodo 2019-2023 esta publicación ha sido desarrollada como ha sido habitual por Deloitte como entidad experta en la materia y editada por nuestra fundación y tiene el propósito de aportar información relevante en materia económico financiera sobre las actividades de generación comercialización y distribución de los grupos eléctricos verticalmente integrados en España EDP, Endesa, Naturgi e Iberdrola los diferentes análisis que se abordan en este estudio parten de información pública auditada y sin duda nos permitirán tener un mejor entendimiento de la actividad eléctrica en España conocer la estructura de sus activos su evolución la forma en que se financian sus beneficios y por supuesto también su rentabilidad el sector energético como sabemos todos es vital para el desarrollo de la sociedad y el sector eléctrico juega un papel muy muy relevante en este contexto como bien sabemos las principales empresas del sector están inmersas en un proceso de transformación muy relevante son empresas globales diversificadas están haciendo una apuesta muy importante en materia de sostenibilidad y por esta misma razón es muy importante conocer al gran reto que se enfrentan en materia de transición energética para conseguir los objetivos de descarbonización un reto al que se han sumado situaciones que han impactado de manera muy importante el periodo que estamos analizando empezando por una pandemia la posterior recuperación de la demanda la invasión a Ucrania y los impactos que se han derivado de esta situación en este contexto sin lugar a dudas es considerable la cantidad de información que circula en materia económico financiera técnica operativa y de diversa índole sobre el sector información que resulta en muchísimas ocasiones difícil de seguir difícil de entender a veces y por supuesto difícil de analizar bien porque se trata de información parcial información descontextualizada porque en ocasiones no se ajusta a la realidad y porque se aportan de manera recurrente más opiniones que datos también porque muchas veces no procede de una fuente contrastable que nos permita realmente hacernos una idea de cuál es la situación de su actividad por esta razón creemos que es particularmente importante conocer de manera más detallada y con más foco su actividad separándola de otras actividades que se realizan en españa y también de actividades que estos grupos realizan fuera de españa resulta muy interesante para nosotros traer de nuevo esta publicación más aún si lo hacemos de la mano de expertos como el que nos acompaña para este propósito luego de esta breve introducción nada más darle la palabra a oliverio álvarez socio responsable del sector de la energía y recursos en del hoy a quien quiero agradecer especialmente que continúe acompañándonos en esta iniciativa oliverio nos trasladará en breve los principales datos del estudio y también sus principales conclusiones solamente agradecer de nuevo vuestro interés y recordar que el informe completo al igual que todas las publicaciones editadas por nuestra fundación pueden descargarse de manera gratuita desde nuestra página web nada más por mi parte oliverio adelante y muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias maría eugenia y gracias por la oportunidad de compartir este espacio hoy queremos presentar nuestro estudio sobre la situación económico financiera de las principales empresas del sector eléctrico en españa en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2023 ha sido un periodo complejo donde hemos vivido una pandemia una guerra en europa una crisis energética y también un periodo con elevados tipos de interés el objeto de este trabajo elaborado por del oite y editado por la fundación naturgy es presentar una visión centrada en las magnitudes económicas que caracterizan la actividad eléctrica en españa para hacerlo hemos partido de información pública concretamente la contenida en las cuentas anuales auditadas de los cuatro grandes grupos verticalmente integrados del sector los grupos naturgy iberdrola endesa y edp el objetivo de partir de esta información auditada y de esta información pública es que cualquier agente interesado pudiese repetir el ejercicio para realizar este ejercicio pues hemos hemos utilizado cuatro grandes etapas en primer lugar hemos realizado una segregación de los estados financieros consolidados el objeto era pues a partir de la información cuantitativa y cualitativa extraer de esos estados financieros consolidados cuáles eran las magnitudes directamente aplicables a la actividad eléctrica en españa tras esa segregación hemos procedido a una homogenización de estos estados financieros la normativa contable permite en algunos casos que las empresas tomen diferentes opciones bueno lo que hemos hecho en esta etapa es tratar de homogenizar esas decisiones para que la información fuese comparable tras esta segunda etapa hemos procedido a una agregación de la información y cuando ha sido necesario hemos realizado ajustes de consolidación durante el proceso hemos utilizado tanto asignaciones directas de algunas cuentas como repartos indirectos pues para partidas como los resultados financieros o el patrimonio neto este ejercicio nos ha permitido constatar la importancia de las magnitudes consolidadas de estos grandes grupos si nos vamos a términos de empleo pues observamos que a nivel global dan empleo a más de 70.000 personas que las magnitudes de inmovilizado que les permiten desarrollar sus actividades superan los 182 mil millones de euros que para financiar estas actividades cuentan con más de 95 mil millones de euros de patrimonio neto y más de 106 mil millones de euros de deuda financiera estas estos activos y estos pasivos les permiten obtener 114 mil millones de euros de cifra de negocio y un resultado neto consolidado de 9 mil 782 millones de euros si nos movemos hacia españa si ponemos el zoom en las actividades eléctricas en españa las magnitudes son también muy muy importantes superamos los 24 mil empleados superamos los 67 mil millones de euros de inmovilizado es inmovilizado se financia con 38 mil millones de euros de patrimonio neto y una magnitud análoga a otros 38 mil millones de euros de deuda financiera contamos con 44 mil millones de euros de cifra de negocio y un resultado neto de 4 mil 302 millones de euros estas magnitudes comparando el sector eléctrico en españa con las magnitudes globales pues nos permiten constatar que el activo del sector eléctrico en españa representa un 34 por ciento del activo total de los cuatro grandes grupos verticalmente integrados si nos vamos a la cifra de negocio la magnitud es de un 38 por ciento si analizamos algunos de los ratios que figuran en el informe y hay mucha información me voy a referir a dos particularmente a la rentabilidad económica medida como el resultado antes de intereses e impuestos respecto al activo las cifras en el en el periodo analizado entre los ejercicios 2019 y 2023 asciende a un 5,65 por ciento si nos vamos a una rentabilidad financiera a un roe medida como un resultado neto respecto a la capitalización la magnitud obtenida es de un 4,84 por ciento para el sector eléctrico en españa en españa en el informe hay también algunos análisis algunas conclusiones me quería referir a algunas de ellas particularmente además de esos ratios de rentabilidad volver a recordar la magnitud de resultado neto del ejercicio 4.302 millones de euros en el ejercicio de 2023 un resultado que es aproximadamente un 19 por ciento inferior al del año anterior resultado caracterizado o afectado por el escenario de precios que vivimos en ese ejercicio de 2022 de precios energéticos muy altos que se han ido moderando en el ejercicio 2023 también volver a recordar la importante cifra de correcciones valorativas que han registrado estas compañías en sus estados financieros más de 9 mil millones de euros desde el ejercicio 2017 como consecuencia de la finalización anticipada de determinados activos de generación térmicos también me gustaría destacar el importante volumen de inversiones que se han registrado en los en los últimos años si nos vamos por ejemplo al ejercicio 2023 inversiones de casi 6.400 millones de euros a pesar de este volumen de inversiones tan tan importante es importante recordar que todavía existe un volumen relevante de activos pendientes de amortizar en los balances de las compañías considerando incluso las las correcciones valorativas de activos que se han realizado así por ejemplo en la actividad de generación en españa alrededor del 38 por ciento del inmovilizado está aún pendiente de amortizar una cifra que supera los 34 mil millones de euros si analizamos la contribución fiscal pues nos encontramos que el tipo medio efectivo medido como un gasto contable por impuesto de sociedades respecto al resultado antes de impuestos sin considerar los deterioros de activos alcanzó aproximadamente un 24 por ciento no quiero concluir sin sin recordar que en un análisis económico financiero como éste igual que si analizamos cualquier otro sector es importante tener en mente algunos aspectos en primer lugar cuál es la estructura de activos del sector que vamos a analizar en este caso hablamos de un sector intensivo en activos y con largos periodos de maduración hay que entender también cómo se financian estos activos cuál es el mix el equilibrio entre fondos propios y entre deuda y por tanto considerando estos dos elementos analizar si si el sector proporciona una rentabilidad adecuada considerando el riesgo de las las actividades sin más hasta aquí hemos presentado un breve resumen de las principales conclusiones de nuestro análisis en el informe encontraréis muchos más datos muchos más detalles encontraréis igualmente las hipótesis las fuentes de información y los criterios de cálculo que hemos utilizado y esperamos que este informe sea una contribución útil al debate que estamos teniendo en el proceso de transición energética que estamos viviendo a lo largo de esta década muchas gracias 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 por ver el video.